Dios te bendiga en esta preciosa oportunidad quiero compartirte una palabra que se encuentra en Isaías capítulo 25 versículo 1 y dice Oh Señor honraré y alabaré tu nombre porque tú eres mi Dios, tú haces cosas maravillosas y planeaste hace mucho tiempo y ahora las has realizado que lindo es cuando nosotros podemos honrar y alabar el nombre del Señor cada día de nuestra vida yo te pregunto hoy has elevado una alabanza a Dios hoy has dicho Señor gracias por la vida Señor gracias por cada una de las bendiciones que tú me has dado gracias porque ayer me guardaste Señor de peligros que ni tan siquiera me di cuenta si aún no lo has hecho te invito a que lo hagas a que puedas en este momento o cuando termine su transmisión honrar y alabar el nombre de Dios dice tú haces cosas maravillosas las planeaste hace mucho tiempo y ahora las has realizado Dios tiene planes hermosos para tu vida tal vez a veces te digas no yo creo que Dios no tiene un plan para mí yo creo que yo nací al azar yo nací por casualidad nada de eso Dios tiene planes hermosos para tu vida Él quiere usarte Él quiere que tú seas un instrumento de bendición a sus manos de amor y quiero recordarte de una historia que tenemos aquí un relato de algo que sucedió que lo encontramos en Éxodo capítulo 2 en el versículo 23 dice pero los israelitas seguían gimiendo bajo el peso de la esclavitud clamaron por ayuda y su clamor subió hasta Dios quien oyó sus gemidos y se acordó del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob miró desde lo alto a los hijos de Israel y supo que ya había llegado el momento de actuar no sé qué momento estás pasando en tu vida tal vez sea un momento de dolor tal vez sea un momento de adversidad pero déjame decirte que Dios está ahí a tu lado Él quiere socorrerte Él quiere ayudarte ¿por qué? porque Dios tiene un plan perfecto Dios tiene un plan precioso para tu vida que tal vez es necesario que pasemos por el fuego claro que sí pero aún en el fuego Dios está con nosotros aún en el fuego Dios no nos deja el pueblo de Israel había llegado a esta situación donde eran abrumados donde estaban siendo maltratados por los egipcios entonces ellos ya no soportaban más entonces dice que ellos gemían bajo el peso de la esclavitud no sé si alguna vez tú has gemido por una situación que ya no soportas de verdad ya no aguanto más, siento que no puedo de la misma manera se encontraba el pueblo de Israel pero aquí hay algo importante, dice que clamaron por ayuda clamaron por ayuda si hoy estás en una situación que sientes que ya no puedes más yo te invito a que clames por ayuda no a un ser humano, no a alguien que no te va a dar una respuesta sino a alguien que sí tiene el control alguien que sí tiene el poder para ayudarte a nuestro Padre Celestial clama a Él por ayuda y yo te puedo asegurar que tu clamor va a subir hasta la misma presencia de Dios si lo haces con fe, si lo haces con todo tu corazón porque aquí la palabra de Dios me dice que el pueblo de Israel clamó y su clamor subió hasta Dios quien oyó sus gemidos y se acordó del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob Dios no ignora tu clamor Dios no ignora tu oración cada vez que sientas que ya no puedes más clama a Dios Él te va a escuchar así como escuchó al pueblo de Israel y claro, Dios actuó por eso dice, miró desde lo alto a los hijos de Israel y supo que ya había llegado el momento de actuar ¿por qué? porque como decía el primer versículo que leímos en Isaías dice, tú haces cosas maravillosas las planeaste hace mucho tiempo y ahora las has realizado Dios había planeado que ellos iban a salir victoriosos que el pueblo de Israel iba a salir victorioso de esa esclavitud que estaban pasando Dios ha planeado que tú vas a salir victorioso de esa situación difícil que ahora estás pasando no sé qué sea tal vez una enfermedad tal vez un problema familiar a lo mejor sea una situación que no tienes trabajo que el dinero no te está alcanzando tal vez sea un conflicto con tu pareja con tus hijos déjame decirte Dios ha planeado cosas maravillosas para tu vida y así como sacó en victoria el pueblo de Israel te va a sacar en victoria a ti solamente alábale solamente cree que la victoria Cristo Jesús ya la ganó para ti en la cruz del Calvario honra y alaba el nombre de Dios clama a Él son dos cosas importantes son dos cosas que no puedes dejar de lado honrar alabar el nombre de Dios y a la vez clamar clamar a Dios a quien no te va a dar la espalda sino a quien te va a auxiliar en esos momentos difíciles hay muchas personas que dicen hermana yo quiero tocar el piano pero me frustro no te frustres clama a Dios dile Señor yo quiero tocar ese instrumento para glorificar tu nombre para exaltar tu nombre dame tu ayuda y tú puedes poner de tu parte claro que sí ensayando todos los días y vas a ver como poco a poco vas a ir progresando no te frustres que nada te frustre que ninguna situación difícil te robe el gozo el hecho de que no progreses en el piano no quiere decir de que te vas a dar por vencido no tú sigue adelante el hecho que veas el problema la circunstancia difícil la enfermedad eso que te está agobiando no te desanimes sigue adelante es como dice el pueblo de Israel clama pero no dejes de hacer lo que dices a ellas oh Señor honraré y alabaré tu nombre porque tú eres mi Dios tú diles Señor aún en medio de este problema aún en medio de esa adversidad Señor yo honro y alabo tu nombre porque tú eres mi Dios yo sé que tú vas a hacer una maravilla en mi vida porque has planeado desde hace mucho tiempo cosas preciosas para mí yo lo creo creo que así como planeaste sacar al pueblo de Israel de esa clavitud tú me vas a sacar a mí en victoria de esta situación difícil que hoy estoy atravesando quiero orar por ti no sé qué problema sea pero sí sé que Dios tiene el poder de ayudarte y de auxiliarte padre gracias por mi hermano mi hermana que está en esta transmisión que está viendo este video gracias por su vida Señor si hoy está pasando una situación difícil como lo pasó el pueblo de Israel que sentía que ya no podía más Señor y dice tu palabra que ellos gemían bajo el peso de la esclavitud pero hicieron algo muy importante que fue clamar por ayuda a ti Señor yo clamo para que tú ayudes a mi hermano a mi hermana que está pasando esa situación difícil que él y ella pueda ver tu gloria pueda ver tu poder Señor en medio de esa adversidad y te pido que le des la fuerza y la ayuda a mi hermano y a mi hermana para que aún en medio de esa situación difícil pueda honrar y pueda alabar tu nombre pueda declarar con sus labios que tú eres su Dios gracias Señor por este tiempo aquellos que están con ese deseo de aprender a tocar el piano te pido que les des tu ayuda Señor tu habilidad en sus manitas tu entendimiento Señor y que no se desanimen por nada ni por críticas Señor ni por pensamientos que vengan a su mente que les diga que ellos no pueden no Señor que todo eso ellos lo hagan a un lado y confíen en tus promesas gracias Padre por este tiempo en el nombre de Jesús Amén te invito a que me escribas aquí en los comentarios de donde me sintonizas y que me escribas algún testimonio de como ha visto la mano de Dios orar en tu vida en esos momentos difíciles como Dios te ha sacado y que me testifiques así como Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto yo sé que alguna vez Dios ha hecho un milagro en tu vida testifícamelo y recuerda que así como te sacó en esa ocasión en esta vez también te sacará que Dios te bendiga y hasta la próxima si Dios se lo permite ¡Gracias! ¡Gracias!